Así tratan allí Bukele a los vendedores ambulantes. Les echan gas lacrimógeno y les decomisan la mercancía a los del CAN. Bukele ha ordenado que a todo el que ande vendiendo en la calle le quiten la mercancía o lo metan preso. Bukele no quiere vendedores en la calle. Bukele odia a los pobres, solo beneficia a los ricos. Veamos. ...uno de varios incidentes que se dieron este día. Después de quitarle la mercadería a este humilde vendedor que anda en la rebusca por ganarse honradamente un dinerito y así poder llevar el sustento diario a su casa, después de este incidente, los agentes del CAN le lanzaron gas lacrimógeno a otro vendedor, poniendo de gravedad sus ojos, su vista. Gracias al gas lacrimógeno que los agentes... Bukele está ordenando el centro histórico, todo, lo quiere dejar bonito, todo, pero a los pobres no les da opciones, tampoco les da un local para que vendan. Esa gente, esos vendedores ambulantes, a veces apenas alcanzan con lo que venden para comer, no alcanzan a pagar un local porque es tan caro los locales. Pero Bukele no les da opciones. Yo digo, está bien que arreglen ahí, pero tienen que darle opciones a la gente también, a los vendedores. Pero no, gente, no les dan opciones y los corren todavía. Veamos lo que decía Bukele cuando era alcalde en 2012. Antes de ser alcalde dijo, porque hay gente tan insensible, son decenas de miles de familias que viven del sector informal. Ordenamiento sí, desalojo no. Entonces fue en 2012, dijo eso Bukele. Pero miren, hoy él está desalojando a la gente. Está bien que ordenen, pero desalojo no, dijo. Y ahora él lo está desalojando sin darle opciones a la gente. Solo para venderle la imagen que el Salvador ya es primer mundo. Solo por eso, pero está perjudicando a los pobres y no les da opciones. Y todavía las focas le piden ayuda a Bukele. Son tan endejos que no se dan cuenta que Bukele es el que ha ordenado que hagan todo eso. Todo lo que se hace es porque Bukele lo ha ordenado. Y ellos etiquetando la ayuda, presidente. El mismo Bukele ha ordenado eso y ellos pidiéndole ayuda. Así son las focas de endeja. Veamos este otro video. Aquí en el mercado, aquí en el puerto, para que vean que aquí no lo dejan trabajar a uno, honestamente. Aquí me está diciendo el señorita que me tengo que ir, que busque la salida, que no puedo vender. Son órdenes, pues él no hace que hacer las órdenes. Pero sí, ahí está vigilándome, que yo no puedo vender, que yo no puedo andar aquí. Y por eso es que yo pido que tenga que haber una regulación, que darle permiso a uno también vender o darle un puesto, ¿verdad? Porque no es posible que no se pueda uno ganar la vida honestamente, honradamente. Porque, que yo me acuerdo, pues, nuevas ideas es para la gente pobre, para que todos salgamos adelante. No es para que ahora, pues, que están en el poder, que la gente pobre, que rebusca honestamente, no pueda trabajar. Entonces, ¿cuál fue? ¿Cuál es la cachada? Por eso yo digo. Miren, gente, esta foca llorando, pidiéndole ayuda a Bukele. Y si el mismo Bukele es que ha ordenado eso, es el nuevo orden que está poniendo Bukele en El Salvador. Cero vendedores. Y eso va a ser en todo el país. Ya los del CAN, de las demás ciudades, también van a comenzar a implementar eso, quitar vendedores. La gente pobre, hay que ver cómo hace. Bukele no ayuda a los pobres, solo a los ricos. Porque Bukele está aliado con los ricos, son financiistas de los ricos, los Calleja, los Poma, Simán, Roberto Crid. Entonces, él, él está ayudando a los ricos, quitando a los pobres que andan vendiendo para que vendan los ricos. Y no les da opciones. Y está bien que se vea bonito, se ve bonito y todo. Pero tienen que darle opciones a la gente también. Ya hubieran hecho un mercado ahí, pero no han hecho nada. Ningún mercado ha hecho Bukele. De hecho, está quemando los mercados. Ha quemado muchos mercados. Han mandado a quemar los mercados. Y entonces, ¿por qué no quieren que la gente venda si están quemando los mercados? Allá en Santa Tecla, ya quitaron a la gente el mercado porque lo van a remodelar. Como ven, no les dan opciones a la gente y no los dejan vender a la calle, en la calle. Ya los sacaron del mercado y no los dejan vender en la calle. No le dan opciones a la gente. Pero las focas felices ahí, en el centro histórico, ellos andan felices. Todo ahí se ve bonito. Pero otras gentes que les quitaron el sustento, la gente ya no tiene para comer. Para que ellos sean felices las focas, ahí otros tienen que sufrir. Esa es la lógica de Bukele. Bukele solo gobierna para los ricos, no para los pobres. Pero ¿cómo hacerle entender a una foca endeja?